Aquí estamos en la ciudad de Queens, Queens, Nueva York. La ciudad de Queens. Aquí es la ciudad de Queens, Nueva York. La ciudad de Queens, Nueva York. La ciudad de Queens, Nueva York. Aquí es Queens. La 98 Street. La 98 Street. La calle 98. La ciudad de Queens, Queens. La ciudad de Queens, Nueva York. La cununla. La cununla. La cununla. La cununla. La cuna. La cununla. La cuna. Luhas de las Prendas. Tu nunciasada. La cuna. La ciudad de Queens, edificio de apartamento aquí en Queens. La ciudad de Queens, edificio de apartamento aquí en Queens. La ciudad de Queens, la ciudad de Queens. 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 La ciudad de Queens, Nueva York. La ciudad de Queens. La ciudad de Queens. La ciudad de Queens. La ciudad de Queens, Nueva York. La ciudad de Queens. La ciudad de Queens. La ciudad de Queens. La ciudad de Queens. Queens, Nueva York. La ciudad de Queens. 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 Edificio de apartamento. Edificio de apartamento. Todo bien, gracias a Dios, aquí todo bien bendecido, gracias a Dios, feliz tarde, estamos para allá. Está cerrado, está cerrado, dice que como dos semanas va a estar cerrado, parece que están en eso de, como se llama, no hay nada, si quiere vaya mire ahí dice cerrado dos semanas, parece que están en eso de, como se llama, el holiday de ellos, ah bueno pues no hay nada, ahorita voy para aquí, no, no, aquí nomás, no, 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 aquí nomás, aquí es nomás a eso, nos vemos mañana, si otra vez esta semana, si bendiciones. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Queens, Nueva York, la ciudad de Queens, 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La ciudad de Queens. La ciudad de Queens. Gracias. Vermont 91. El 41. 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 El 42. 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 La ciudad de Quindes Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones a todos Amén, bendiciones, bendiciones Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde Amén, gloria a Dios Aleluya, bendiciones a todos Amén, bendiciones, bendiciones, bendiciones